Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Ronin El día de hoy vamos a jugar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom por segunda vez Vamos a jugar The Legend of Zelda por segunda vez, bienvenidos a la segunda temporada Espero que les vaya a encantar esta segunda temporada, porque vamos a grabar otra vez Porque no es la pregunta, ¿sabes? Manda, les pido que por favor se suscriban al canal, que dejen su like en el episodio, que se hagan miembros del canal Y que me apoyen con todo lo que puedan para que podamos llegar al millón de suscriptores Así que vamos, quédate hasta el final del video para que me ayudes bastante Así YouTube me recomienda a muchas más personas Vamos a comenzar esta segunda temporada y te preguntarás por qué Porque ahora que ya sabemos La cueva es más profunda de lo que había imaginado inicialmente Vayamos con cuidado Ahora que ya sabemos todo lo que podemos hacer Zelda, princesa de Iroli Ahora que ya sabemos todo lo que hay en el juego Ahora que ya nos pasamos el juego completamente Ahora que ya sabemos que Ahora podemos ir Pues entre comillas más rápido Pero también Más inteligentemente, ¿sabes? Va a haber ciertas cosas Es el aura maligna Pero diría que en esta cantidad No debería ser un riesgo para nosotros Aún así Me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo Te decía que Ahora que ya sabemos que Pet Ahora que ya sabemos cómo va a estar el asunto No sé a qué nos enfrentamos Y quizás sea un peligro seguir Pero Estando a tu lado No le temo a nada Hijo mi hija Te va a cargar el payaso Hay que resolver este misterio Vamos a jugar De manera más inteligente ¿Sabes? Ya sabemos qué hacer Ya sabemos cómo se hace Ya sabemos qué pet No tengo la parabela Y no la voy a tener por los siguientes Tres episodios tal vez Ahora de aquí al principio del juego Como en todos los juegos de Zelda Es un friegate de cinemática Tras cinemática Tras cinemática Y diálogo tras diálogo Tras diálogo Esto ya lo leímos Así que ya no hace falta Volverlo a leer Leímos todos los textos Platicamos con Zelda Todas las veces Que se podían platicar Ahora vamos a avanzar Un poquito más rápido Si cabe la posibilidad Como quiera Me voy a detener A leer algunos diálogos Como quiera Me voy a detener A leer O sea Pero esto en concreto No porque llámenlos al completo Hay cosas que vamos a intentar hacer De manera diferente Pero fuera de ahí Todo bien Ajá Sí Gracias Selfie Mira lo sonan Mira lo sonan Qué pesadito de la Zelda Cuando lo ves en este En este contexto Se ve súper pesada Ajá 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 Ay mentira O sea Ni tomaste foto Ajá ¿Estás bien? Sí ¿Qué andamos? De chill Aquí andamos chilling Mira aquí Pues spoiler A ver esto va a tener spoilers Pues si esta es ya La segunda temporada Aquí yo voy a hablar De lo que quiero hablar Si no has visto La primera temporada Te dejo En una lista de reproducción La primera temporada Es la que no dice nada ¿Sabes? La que ya dice temporada 2 O no sé si hay alguna En el futuro Que diga temporada 3 Que no creo Pero Por si acaso hubiera La que no dice nada Es la original The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Es más Voy a tener que especificar La temporada 1 Voy a tratar de ponerle Si no se me olvida Temporada 1 Pero Esa es la segunda Así que Que Pues que Que tengan en mente Eso eh Vanda Si hay un problema Y son los artefactos Que no se pueden duplicar ¿De qué hablas? Para mí ¿Qué estoy jugando En esta versión? ¿Dices? ¡Woo! O con el glitch De la duplicación Igual le hablas Del glitch De la duplicación Oye es verdad ¿Cómo se duplican Los artefactos O no? ¡Ah la bestia! El peligro acecha No No Ojalá Pueda acercarme Más Desde aquí Le llego eh De aquí Le llego Yo de aquí Le pego eh Déjame Desactivar Los controles De movimiento Porque que Hueva La sensibilidad De la cámara La quiero en muy alta Eh Y fuera de ahí Todavía ¡No! Lo podríamos Puser en inglés Nada más Para que exista La diferencia De diálogos Pero Realmente Además Zelda No me cae bien En inglés Es muy británica Demasiado Esta cinemática Si me la voy a volver A tragar eh Porque esta Me encanta Chibraspedor Mugre porquería De los chinos A la bestia Es Gagnon En el que te habla Dale Zelda Dale A la bestia A la bestia Link La espada La espada Que doblega La oscuridad Una hoja Tanente Le note Se Todo bien Todo bien Todo bien Si Ok No mirá de nada Ante mi devastador Poder Zelda Hortador De la espada Que doblega La oscuridad Link Rauru Confía En ustedes Pero no es el que yo pienso que es Es otro Rauru Así que chiste ¿Cómo sabes Quienes somos? Ya se los Cargolam Está bueno Pues Esa es inovatica No me la puedo soltar Esto ya Es de a huevo Hola bebé ¿Cómo estás? Herreno ¿A qué ruidazo? ¿A qué ruidazo? Link Creo que en inglés Prunia es Pura Así es Fer Tienes toda la razón Ya se murió O sea Hola bebé Qué milagro Estás empezando de nuevo ¿Qué tal si usas audio en italiano Pero dejas los urs en latino? Yo voy a hacer el doblaje Italiano ¿Qué Rauru te agrada más? ¿El Rauru sabio de la luz? Rauru Aquí me preguntaba ¿Por qué era solo Zelda Versus el portador de la espada Que doblega la oscuridad Link Y luego procede a doblegar La espada con su oscuridad A ver De los dos Raurus Que conocemos de momento Está Rauru El rey de Hyrule Que era ese Juntada con Zelda Tiene una esposa Bien buena onda Es el compa Que te da Es el compa Que te echa una mano ¿Entiendes? Tenemos a Rauru El que te da La piedra espiritual Que te da poderes Tenemos al Rauru Que te ayuda Con Zelda Resucitarla al final Y luego tenemos al Rauru Que encerró un niño De siete años En un templo Mágico espiritual Y le cambió la ropa En esos siete años Hasta que ya fue un adulto Cuando ya dejó de ser un niño Lo liberó Si me preguntes a mi Eso suena muy 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 mal ¿Sabes? Que un viejito En bata Secuestre un niño Durante siete años Creo que ya despertaste Link Y lo suelte Cuando ya está grande Está raro Zelda me habló Mucho sobre ti Sabes Siento como Si te conociera Me dijo Ay Está bien guapo Ese vato Es un héroe Y es bien noble Sufriste una herida Que casi acaba contigo Pero me alegra Ver que lograste Sobrevivir Está bien guapo Es bien noble Es un valiente Espadachín Pero temo decirte Que el daño En tu brazo Fue tal Que fue necesario Reemplazarlo Pero que manicura Mira nomás Y la queso Mi espada Me sentí como Buzz Lightyear Mi nave Me sentí como El Yagur Light Dale Zelda Dale Pásame la trifuerza Que tengo hambre Traeme una botella De sobra grande Llevamos Esperando Seis años Este mugre juego Rauru El rey Es un personaje Completo El sabio De la luz Corina Es más plano Que nada Como personaje El secuestro Con Kiris Así es ¿Cómo estás? Monse C-A-R Hola saluditos Este Rauru Operó Operó Manoció A un link Inconsciente Para ponerle Su brazo Su propósito Su propósito Brazo Y lo dejó En box Eso es verdad Eso es verdad Porque el otro Rauru Mínimo Si nos Si nos puso Una túnica Cool Sabes Mínimo Cuando el Rauru Acabó con nosotros Nos dio ropa Este vato Me dejó Devastada Tengo moquiz Perdónenme ¿Ustedes creen que la gente de YouTube Algún fanático Que sea fanático Fanático del PP Se vaya a aventar Las dos series ¿A qué me refiero con esto? A que vaya a ver La primera temporada completa Y luego que vea La segunda temporada completa ¿Por qué pregunto esto? Porque va a haber partes En las que mi cerebro Que se le va la onda Y que se le olviden las cosas Haga los mismos chistes ¿Y qué pasa con eso? Pues que Igual la segunda vez Ya no dan tanta risa No sufrirás daño Al caer en agua Máquina ¿Y si nos vamos así Sin Sin destes Sin Sin chanclas Pues total Pa uno de defensa Pepe sigo sin ver a Marta Y no sé todavía Si a ella le gusto Ay Qué feo caso Se viene el momento Más épico del juego Bueno De los primeros Dos horas Que luego este juego Va subiendo En epicidad Este juego va subiendo ¿Sabes? Pero vamos a hacerlo Con estilo Venga Me voltean en el aire Vámonos Ahí está la espada maestra Tremendo spoiler La espada maestra La espada maestra Tears of the Kingdom Es que no había visto las cinemáticas Sí, la verdad es que no, no Es que no, o sea A lo mejor sí me di cuenta Pero no me entraba en la cabeza, ¿sabes? De que, ¿cómo es posible que el dragón vaya a ser Zelda? Que igual sí me di cuenta Solo que No lo aceptaba, ¿sabes? Y sin querer tomé demasiado ¿Qué pasa si Nunca llego a deteriorar La espada maestra? Esas son las preguntas que te haces una vez que ya Te pasas el juego, ¿sabes? Ah, bueno, sí, realmente no pasa nada Porque te la van a quitar como quiera ¿Cómo que el dragón es Zelda? A ver, banda Yo lo dije en su momento Esta segunda temporada Tiene spoilers, ¿sabes? Esta segunda temporada Es que es porque no viste la primera Y es momento de que la veas Va a haber más spoilers, banda, ¿eh? Va a haber más spoilers Si no han visto la primera temporada Vayan a verla ¿Por qué empiezas de nuevo? ¿Por qué no? Es la pregunta, ¿por qué no? Ahora que ya sabemos qué pet Podemos pasarnos el juego mucho Mucho más De una manera diferente Dejémoslo así Podemos pasárnoslo Diferentemente Diferentemente De diferente manera No es cierto, ya sabía Y ya voy casi a darle sus guamazos al Ganondorf Sus guamazos ¿De dónde habrá salido la palabra guamazo? Oh, Mineru ¿Eres tú? ¿Cómo cambia el juego totalmente Cuando ya sabes toda la historia, verdad? ¿Cómo estás, Mineru? Buenos días Ya por fin llegué Es hora de partirle en su mausel al Ganondorf Levántate, Mineru ¿Deberíamos ir a qué? ¿Por el golem primero? El golem es útil, eh A ver De todos los De todos los champions Iría a Porturelli Y a por el golem Fuera de ahí Los demás valen cheto, ¿sabes? ¿Recuerdas cómo te frustraste con Zelda una hora Por no reconocer al Ganondorf? ¿Cómo te frustraste con Zelda Una hora por no reconocer al Ganondorf? ¿Cómo como por no reconocerlo? ¿Se verá la espada maestra desde aquí? Como que sí se ve, ¿no? Alcanzo a ver ahí un pixel Que destella de vez en cuando Me gustaría ir Luego, luego A por el dragón A ver qué pedo ¿Se disfruta más el juego? Ya sabiendo lo que pasa Y puedes hacer las cosas mejor o diferente Exacto Carlos Pérez, bienvenido al directo Por no relacionar a Ganondorf Con la momia Al inicio Mira, se viene el chiste Se viene el chiste Se viene el chiste ¡Ah! Qué tontería Hice un TikTok de eso Y a la gente le gustó mucho Yo la verdad Pensé que no les iba a gustar tanto Pero Les fascinó A veces uno no sabe El impacto que va a tener En la gente De alguna cosa, ¿sabes? Yo el de Kilton No pensé que llegaría A las 20.000 vistas Que dirás No es mucho Pero para mí sí ¿Comenzaste una nueva cuenta diferente O eliminaste tu partida? Cuenta diferente Es la segunda vez Así es Cállese perro Cállese perro Tengo alguna otra rama Que se calle perro Otra más Que se calle infeliz Vámonos directamente Al Templo del Tiempo Porque quiero desbloquear Ya las cuatro habilidades Lo antes posible, banda Hola, bebé ¿Cómo estás? María Rufina Muñoz Padilla ¿Cuántos años tienes María Rufina Muñoz Padilla? Tienes nombre como de telenovela ¡Marina Rufina Muñoz Padilla! Tú eres la madre del bebé ¡Oh, por Dios! ¿Y cómo no supe si yo soy la madre? ¿Cómo es que me embaracé nueve meses Sin darme cuenta? Las novelas tienen unas tramas Bien absurdas a veces Yo la verdad Ya fui con Garandorf Y me dijo Y me dio en mi madre Junta Junta después La espada maestra Deteriorada Con la espada maestra del dragón Es que no se puede, ¿sabes? Porque te la quitan Al final de esto Mandas la espada maestra Al pasado Igual todavía A ver Tendría sentido Tendría sentido Que la espada maestra No esté ahí ¿Sabes por qué? A no ser que sea Un cíclico ¡Ah! ¡Qué p... A no ser que sea una paradoja Porque En este momento O sea, tipo Mientras yo no mande La espada maestra Al pasado La espada maestra No debería estar ahí ¿Me explico? Ah, no tengo la habilidad Qué tonto ¡Qué hueva! Mientras yo no mande La espada maestra Al pasado La espada maestra No debería estar ahí ¿Pero qué pasa? Que yo creo que sí está Junta después La espada maestra Ajá Me fui por armas más buenas No 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 ¿Qué? Mmm Chale eso Es que jugar sin parabela Igual podemos aventarnos El reto Banda De jugar Toda la La de estas O sea, jugar sin parabela ¿Sabes? Podemos aventarnos Igual el reto De jugar sin parabela Yo creo que sí se puede ¿No? Sería una hueva tremenda También te digo Pero El dragón Zelda con la espada Estaban en los cielos Todos altos Todo el tiempo Bueno Eso es lo que yo pregunto Porque ¿Qué pasa si yo no mando La espada maestra Al pasado? ¿Sabes? Técnicamente La espada maestra Nunca debería haber llegado Al pasado Y mientras la espada maestra No llegue al pasado Yo no debería poder conseguirla Otra vez en el presente ¿Me explico? ¿Tampoco sigo valiente? Máquina Eres un crack Si no mando la espada Te quedas atrapado En esa isla A ver De aquí Yo me puedo aventar En el momento En el que yo quiera Abajo hay agua ¿Sabes? No me quedaría atrapado O sea Bueno Técnicamente Dentro de los Del oro del juego De las físicas del juego Igual sí Pero Pero en teoría No debería Porque abajo hay agua La primera vez Que fui contra Ganondorf No hice lo de Zelda En el castillo Y me aparecieron Cinco ganas Un fantasma de golpe Y me mandaron a venir Pero está el glitch Para conseguirla antes No sé A ver Yo hablo Yo hablo dentro Del oro del juego ¿Sabes? Tipo ¿Qué te acabo de decir Pende? Que no puedes Ve para allá Ve para allá Primero Vamos Dentro del oro Del juego Igual No se debería De poder ¿Sabes? O sea De que hay glitches Para conseguirla Y de que tal vez Ya esté ahí Sí Pero dentro De los viajes Del tiempo ¿Sabes? Dentro de las físicas De los viajes En el tiempo Físicas Dentro de la No sé cómo llamarle Dentro de La teoría Del viaje En el tiempo Creo que no debería Existir la espada Maestra En este punto De la historia Creo que la espada Maestra Debería aparecer En la cabeza De Zelda Hasta que La manos Al pasado Y también El glitch De ver Me vuelvo En la playa Dentro de lo legal Ajá Uh Hongos vertiginosos Nice Nunca está de más Tendrán un buen Hongos vertiginos Y sin querer Tome demasiado Yo no hago el glitch Porque ni me sale No me sale Porque ni sé No me sale ¿Cuál glitch? El de conseguir La espada Maestra antes Yo tampoco No sé cómo sea La verdad Dale Zelda Dale Tengo ganas Ya de enfrentarme A lo de Turelli Otra vez ¿Sabes? Cualquier glitch No te sale Cualquier glitch A ver Volteate Infeliz Ingenio Me está tapando Qué bien Está programado El juego Para que no Veas la espada Maestra A ver A ver si ya te cortas Las uñas Mija Voltate Para acá Babosa Eh Para acá No sé yo No sé yo Si se ve Como que hay un pixel Ahí Que hay algo Pero no alcanzo A ver Desde que Zelda Te quieres meter Por favor ¿Qué pasa? ¿Por qué no te metes? Métete Pende Es una teoría Bastante trágica Pero aceptable ¿Sabes? Es comprensible Yo me estoy pasando El Zelda A ver En modo Estreno En modo Extremo Supongo Porque Estreno 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 Ya no es Hace Seis años Que ya no es Estreno Si se Cáete Dame mis Poderes Ya Órale Otra cosa Que si voy a Hacer diferente Aquí Es el tema De los trajes Los trajes La mayoría Yo los saqué Con los amigos Sin saber Que se podían Conseguir Dentro del juego Yo pensé Que no se iba a poder En verdad De igual No se podía Yo dije Igual aquí tampoco Pero que Gratis sorpresa Me llevé Cuando me enteré Que los trajes Estaban aquí Entonces En vez de sacarlos Con amigos Los voy a sacar En el abismo A pesar de que A pesar que este Es un bucle Ya establecido Con Zelda Viajando al pasado Debió haber Una primera interacción Que iniciar el bucle Un pasado Donde Zelda Ya no estuvo Ni idea Ni siquiera Tomé Demasiado Esta segunda Segunda fase Nos la vamos a pasar Al cento por cento Es una gran pregunta Que ni siquiera Yo sabría Responderte De momento ¿Qué tan Viciado De Zelda Voy a ser? Como para pasarme Este juego Al cento por cento Dos veces Tal vez A mi me hicieron Burla Una bola De tontos Porque Por ser mujer Piensan que no iba A jugar Y ahora Ya voy Y va a tener Ni lo han comprado Que triste Eso les pasa Por machistas Opresores Machistas Opresores Un ámbar Mi primer ámbar Eso les pasa Por machistas Insertar risa De Nelson Jaja ¿Ustedes veían Los Simpsons En la tienda O en español España La voz De Nelson En español Latino Está cagadísima Ah que crack A poco Si ya lo acabé Mira la cara De Link Mira la cara De Link La cara De Link Es como la de Anoche Sale Agacarico Y tuve Un descontrol Es la cara De Tomé demasiado Y sin querer Perdí el control Se le ven Los calzones Ja ja Recibe felicitaciones Eres un crack Link Mi esposa Y yo Te deseamos Lo mejor Te veremos En un futuro Más adelante Cuando resucitemos A Zelda Juntos Te rato Pasar los santuarios Sin hacer lo que Nintendo Espera que para A ver Técnicamente Acabamos de hacer eso ¿Sabes? Porque Nintendo Esperaba que yo Pusiera un gancho Con una tabla Y me pasara El santuario Pero que hice yo Junté la vaina De antes Y me hice un puente Yo me vicié Me vicié muy feo Con el Pokémon Púrpura Porque ya lo terminé Dos veces Y una El Escarlata No me quiero imaginar Cuantas veces jugaré Al Zelda Ya que me gustó más Jue su Pinky Wonder Hombre Es que cuando no Tienes que subir videos Cuando no tienes que hacer Shorts Cuando no tienes que Editar miniaturas Cuando no tienes que hacer Nada de eso Es mucho más sencillo La verdad Ja 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 Si te pasas el juego Unas diez veces Ja 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 Pero oye Este fue El primer episodio De The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Temporada 2 Banda Y así como yo Espero que lo hayan Disfrutado bastante Rabro No me interrumpas Estoy haciendo la despedida Cállate Los sick de sonan Que tienes Ahorita platicamos Con Pino Ahorita tú Tranquilita Ya te veo Ya mañana Banda Por aquí Vamos a dejar El primer episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Nos vemos en el siguiente Vamos a ver si Zelda Tiene o no tiene Lo que viene siendo La espada Igualmente Te digo que Ocupamos mínimo Unos 20 santuarios Para poder ir A por la espada maestra Antes de lo que toca Sabemos como subir Sabemos como subir No sabemos Donde está el dragón Me imagino Que sigue la misma ruta No estoy seguro Pero igualmente Vamos a averiguarlo Banda Por aquí La vamos a ir dejando Cuídense mucho Hasta la próxima Y chao Chao No te pierdas Los directos Que hace el Pepe Porque ahí Hablamos Entre video y video Adiós No te pierdas